Bienvenidos a Miradas. Hoy comenzamos el comentario de la decimoquinta estrofa del Salmo 119 que describe las luchas del salmista con la falsedad y cómo se defiende. Vamos a leer los ocho versículos de la estrofa cada día hasta terminar de comentarla. Así siempre tendremos delante el conjunto y las partes. Por lo tanto lo primero es leer. Vamos allá. Los versículos 113 al 120 que forman la decimoquinta estrofa del Salmo 119 dicen así. Aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y a tus juicios tengo miedo. Después de nuestra primera lectura la estrofa número 15 del Salmo cuyo tema general es luchando. Vamos a leer de nuevo los dos versículos iniciales de la misma que tratan de la lucha contra la mentira y que serán el tema de nuestra mirada de hoy. Vamos a leerlos. Los versículos 113 y 114 del Salmo 119 dicen así. Aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. El primero de estos versículos plantea dos contrastes. Odio, amor y falsedad, verdad. O leído seguido, odio a la falsedad y amor a la verdad. Vamos a leer de nuevo este versículo que dice aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley. Dijimos antes que esta decimoquinta estrofa del Salmo describe al salmista luchando contra la falsedad que le rodea y que este versículo resume esa lucha. Es interesante que el salmista no dice que odia la hipocresía sino a los hipócritas porque la hipocresía consiste en una apariencia engañosa que oculta la verdadera condición de la persona. Es una apariencia de bondad que oculta o disimula las malas intenciones que mueven a esa persona. Pues el salmista dice rotundamente aborrezco a los hombres hipócritas porque los malos que además son hipócritas son los malos más peligrosos porque no se ven venir y siempre te encuentran con las defensas bajas. Por eso el salmista no pone sus afectos entre los que aparentan bondad para despistar. El salmista pone su cariño y su dependencia en la palabra de Dios. Pues añade mas amo tu ley. Porque la palabra de Dios es absolutamente fiable. En ella no hay falsedad. Insiste en esto en el versículo siguiente. Pero añade algo más muy importante. Diciendo mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En un nuevo contraste con los hipócritas que no son de fiar. Pone en Dios su confianza y su esperanza. Hagamos como él. Fiémonos de Dios y de su palabra de todo corazón. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.